El presidente de la Asamblea Nacional de Senegal es interrumpido por varios diputados de la oposición momentos antes de la votación. No es posible, le están robando a la población de Senegal. Poblos senegalés, tenéis delante de vosotros a los enemigos de la nación. Es un golpe constitucional, gritan estos parlamentarios. Finalmente, algunos de estos diputados han sido expulsados por las fuerzas de seguridad después de un tenso y acalorado debate. El Parlamento debatía un proyecto de ley que finalmente ha sido aprobado con los diputados presentes para aplazar las elecciones presidenciales del 25 de febrero al 15 de diciembre. Una maniobra que permitirá al presidente Macky Sall, a punto de agotar su segundo mandato, permanecer en el poder casi un año más. Al grito de Macky Sall es un dictador y un asesino, cientos de manifestantes han vuelto a salir a las calles en los últimos días. De aquí no nos moveremos, dice esta mujer. Macky Sall debe irse. Merecemos libertad. Hemos sido un país pacífico, un país democrático. Macky Sall, respeta a Senegal y al pueblo senegalés. La policía ha vuelto a cargar con gases lacrimógenos contra los manifestantes que han lanzado piedras y levantado barricadas. El gobierno ha cortado en las últimas horas las conexiones de internet móvil y ha retirado la licencia de una televisión privada. Senegal vive una grave crisis política desde hace dos años, a pesar de que era una de las democracias más estables de África. El motivo del retraso de las elecciones del próximo 25 de febrero se debe, al parecer, a un presunto caso de corrupción en la presentación de las listas electorales de los candidatos. Adiós. Adiós.